señores alucinante alucinante realmente el nuevo sistema de control chino ya ni barreras no hacen falta ni barreras es un haz de luz simplemente si lo intentas cruzar y no tienes los puntos te da una descarga eléctrica tal cual mira mira este vídeo porque te vas a quedar con las patas colgando literalmente miradlo miradlo esto es china señores china voy a poner aquí para que lo veáis bien este padre está midiendo paso fronterizo en un barrio de lujo donde sólo pueden entrar personas con un crédito social alto obviamente los que no pueden entrar ya lo saben y no lo intentan para no sufrir las descargas eléctricas este padre está midiendo el umbral de dolor para ver si hace cruzar o no a su hijo pues al otro lado se come tres veces al día los inquilinos de este barrio privado principalmente miembros del partido circulan con un chip que previamente ha sido implantado en su cráneo y lo más que llega tarde una vez más pero atentos porque las ciudades de 15 minutos ya están funcionando en china segmentando en este caso no por poder adquisitivo sino por lealtad al partido sería una solución en vuestros países contra la inseguridad os leo en los comentarios paso fronterizo en un barrio de lujo o sea ya ni ni torniquetes ni pasos ni volardos ni nada o sea directamente te ponen una de luz y quien no esté preparado para para cruzarlo te meten una descarga eléctrica o sea que la gente como ya lo sabe ni lo intenta alucinante o sea los chinos están superando los norteamericanos por lo menos en tecnología y en maldad también desde luego en en darle a la a la cabeza para ver cómo va a fastidiar a su prójimo desde luego a lo mejor no son sus prójimos desde luego quién sabe no alucinante alucinante ojo que esto llegará con el nuevo orden mundial esto llegará a todo el mundo no hará falta ni volarlo un ave luz no tiene los puntos suficientes descarga eléctricas madre de dios nuevo orden mundial puro y duro quien decía que el nuevo orden mundial en una teoría de la conspiración quien lo decía los señores ahí tenéis número de dice un número de cuentas si creéis que estoy realizando una buena labor informativa coger los rosarios regala un rosario y no te preocupes por nada porque al final la verdad te hace libre gracias hasta la próxima y que ahora es mucho porque estos son auténticos demonios hasta luego